Ahora sí amaneció bien chido Se va a echar a perder la carne Porque ya tenemos como unos 3 días Que la carne está aquí en el refri Leslie, esa no la podemos llevar a la feria Ah, Ricky quiere dar huevo con chorizo No, no sabemos cuál es agarrar Aquí ya ha hecho unos Ricky Oh, se miran bien bonitos ahí Oh my God Buenos días amigos Y bienvenidos a otro día Con nuestra familia Miren amigos Ahora sí amaneció bien chido Si señor Está nublado para allá Como que si para allá va a llover Hey ¿Quién abrió? ¿Era tú? Vení Mira Leslie, ahora sí amaneció bien chido Estamos a 60 grados Oh my God Me encanta tu lipstick, baby Oh, dame un beso Oh Ay, como estaba pegajoso Es dulce Ay, ya no No, uno, uno más Uno más, mami Uno más, mami Dame el lado del barrio Ay, chiquito ¿Qué? ¿Qué? Es lleno Oh my God ¿Qué es eso? Oh, es una dragonfly Está bien grande Son dos pegadas Está bien grande Total Están naciendo bebés Mira Leslie No manches Look, déjame subir en No, pa' te la vamos a subir ¿Sí o no? Porque yo no voy para allá ¿Tú ve para allá? ¿Esos pican o no? No Están naciendo un bebé Están bien grandototas Mira What's up man Mira Leslie Allá No, no ves man Allá, allá va a llover Para allá se mira nublado Oh, sí Para allá del otro Ayer estaba al revés Acá estaba todo nublado Y allá estaba blanco Yeah Pero ahorita ya está el solazo Miren Qué bonito sol No, querido Let's go Lo piso ¿Quedó un grillo? Ajá Come on Let's go Let's go Bueno amigos Pues ahora sí vamos a ir al Walmart A comprar dulces de ¿Qué? ¿Irán a un lugar Walmart? ¿No quieres ir al dólar también? Primero vamos al dólar Y luego al Walmart ¿O no? ¿Cómo tú quieres? Sí, quería ver a ver si tienen los dos O bueno, vamos a Walmart primero Si no los tienen Vamos al dólar Sí, vamos a Walmart primero Es que quería comprarle un carrito De esos de Lightning McQueen Para que tengan toda la colección ¿Quién es la mía de ahora? Bueno amigos Y luego más al ratito No sé si hacer carne, Lesslie Come on, Gerson, let's go Se va a echar a perder la carne Porque ya tenemos como unos Tres días, ¿no? Que la carne está aquí en el refri No sé cuántas libras son Es un chino, pesa Son como unas Deja a ver Va a falta si hay carbón Oh no, si hay carbón Ahí está Ok Son como unas ¿Qué dice cuántas libras son? Dice Más o menos Que son Cinco No Si son libras Estas son las libras Cinco libras No Cinco o cuatro libras No sé Pero tenemos entonces Cuatro o cinco libras De Tablita Marinada Y las tengo que hacer hoy amigos Porque si no se va a echar a perder esa carne Ya tiene como tres días aquí en el En el refri Y pues no quiero que se eche a perder Porque Miren este desperdicio de De comida que vamos a hacer ¿Eh? De carne Ya tiene como tres días, ¿no? Y tenemos mucho elote también ¿Elote? Sí No vi elote Y la de esos chiles Oh, esos chiles Estos sí me gustan Los chiles Aquí están las bolsas ¿Sí la ves ahí? Oh, Lesslie Elotitos quemados Y luego con Con crema Con crema y chile O tajín ¿Este gusta con tajina? A mí me gusta con No, salsa valentina O salsa valentina Y limón Los ponemos en palito, Lesslie ¿Esto será? Sí ¿Elotes en palo? ¿Qué es eso? Eso era lo que querían otra vez De, de, ¿cómo se llama? De la pulga Elotes Se me antojaba eso ¿En palo? Sí Pero te, yo te compré Elotes de vaso, Lesslie Sí, pero es que no es igual Porque el elote de vaso Ok, let's go there Hoy nos vamos a llevar ¿De verdad? Pon esto en tu ¿Pero el asiento? Ya lo cambié todo Oh, ok Come on, guys And over here Come on Let's go Let's go Lock it, lock it To the Bueno, vamos a llevar la Jeep Porque No, no hemos manejado la Jeep No hemos movido la Jeep Y No quiero que se me ¿Cómo se dice? Que se me descomponga Porque así se descomponen los carros Si no Si no los mueves Si los tienes todo el día Parado ahí en el garage Miren, amigos Mi papá pintó Esta mesita Supuestamente le íbamos a hacer Casita para las niñas Nada más que mi mamá La quiere en su cuarto No sé qué le va a hacer Le voy a hacer como estante ¿Ves esto, babe? ¿Qué? ¿Qué? Oh, a ver Pintó Todo ¿Eso es cuando la cierre, Ricky? Así, pues, todo Todo ¿Le pongo guardado? ¿Pero para la cierre? ¿Pero ya nos íbamos a la casa? No ¿Ya nos íbamos a la tierra? Yeah No sé para qué lo quieren, amigos Pero Mi papá le va a dar otra Otra coat de paint Porque todavía le falta Miren Atrás Y todo eso ¿No se le pongo el lock por dentro, verdad? ¿Y se cierren? Sí, cierren ¿Sí? ¿No se va a laquear? Sí No digo que sí Nosotros No nos vamos a quedar Porque podemos abrir por el frente Ok Y miren, amigos El carrito que nos llevamos De Once Upon a Child, ¿verdad? Ajá, Once Upon a Child ¡Está bonita, Lesslie! Mira Mira, me gusta cómo están estos Así, mira Y si se va un niño nada más Pones aquí los vasos aquí También tiene para más vasos acá Lesslie ¿Esa no la podemos llevar a la feria? ¡Oh! Sí, ya vamos a ir a la feria A la feria ¿Para que no se cansen las niñas? Sí ¿No es que no? Sofie ¿Tiene que estar con eso? Yeah, yo creo que sí ¿Por qué no? Oye, no sé No, es que nunca nos hemos llevado No, así Yo te digo porque Sofie no va a aguantar Siempre se cansa ¿Verdad? Sofie no Bueno Vamos a ir al Walmart, amigos Vamos a comprar los dulces O las decoraciones que quiere Leslie Y allá los vemos Amigos, se siente fresquecito Leslie ¿It feels cold, right? Estamos a hacer ¿Qué? Mi dedo ¿Qué? Yo lo hago Está bien difícil de abrir esa cosa De quitarle el cinto Yo lo Ay Yo me golpeé toda Sí, pero Oye, amigos Está bien Oh my gosh Se siente bien rico Bien a gusto afuera Se siente así windy Pero no está Sí se siente un poquito fresco Pero no está muy frío Por el sol Por fin el sol Sí, sí Sí hace falta un suetercito Sí Lo bueno es que Lo bueno es que Grayson trae Una pijama de manga larga Yeah Yes You're happy Huh Sí, buenos días, amigos Siempre que me oye decir eso Él lo dice también No sé si lo han oído atrás Cuando está diciendo eso Pero está Ni sabe qué está diciendo Ni se lo entiende ¿Le pongo seguro? Yeah Ok Bueno, amigos Ya llegamos al Walmart Vamos a ir a buscar los dulces No sé cuántas bolsas Vamos a tener que agarrar Porque tenemos el botezote ese ¿Bolsas de qué? De tortilla De dulce Es que vamos a dar Acuérdate que Habíamos quedado Ricky quiere dar huevo con chorizo No No quieren eso, Ricky Pobres niños Van a llegar de ahí Aquí está tu saquito Van a decir No, hombre La de acá está bien decorada Así listos para los dulces Y Ricky dando tacos Bueno, amigos Ya vamos a entrar al Walmart Bueno, amigos Aquí estamos viendo Todos los dulces No sabemos cuáles agarrar Aquí ya ha hecho unos Ricky Pero no sé cuáles más Es que Deberíamos agarrar chocolates ¿No? No hemos echado chocolates ¿Qué? 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 ¿Quieres verlo? Mira Bueno, no sé Acá dice Ricky Que están baratos De este lado ¿A cuántos están acá? Oh, sí, están a un dólar acá Ya tenemos aquí Twizzlers Dumb Dumbs Las paletas Y Smarties No sé Skittles Oh, sí, hay Skittles Pero son de poquitos Pues es que Estás agarrando los de dólar Por eso Pero es que Para agarrar un chingo Es que si agarro Tú me dices Una de esta Ajá Hay un poquito Es que sí Parece poquito A 14 dólares Y cuesta 14 dólares Bueno Y si agarramos Unos chocolates No tenemos chocolate ahí Sí Una de chocolates Sí ¿Cuál agarro? Una de Snickers ¿Eso cuánto está? Cuatro Ok, ¿no? Aquí había otra Ok, mira Aquí hay una ¿Esta? De Hershey's Está dos Ok ¿Cuál otra? Suposí Tienen poquitos Oh, ¿también quieres esta? ¿O no? Oh, pumpkin spice Oh, my gosh Caramelos Oh, my gosh Yo quiero este para mí A mí me gustan los caramelos Déjalo Echar Oh, mira Calabacitas Oh, no, pero estas no las puedo echar Porque Están abiertas Si abro la bolsa ya No lo pueden agarrar los niños Pobrecitos Oh, candy corn ¿A quién le gusta candy corn? Hay muchas personas que dicen que no les gusta A mí me encanta el candy corn Ricky, ¿puedo agarrar esto para mí? ¿Qué? Es caramelos Sí Es que se vieron bien ricos Bueno, no sé qué más agarrar Oh, ¿ya agarraste estas? Oh, está muy chiquita la bolsa A ver Son worms Son worms Oh, hay gummy bears También bolsitas de gummy bears ¿Qué más hay aquí? Starburst Oh, yeah A Janice le encantan los Starburst ¿Cuál otras hay por aquí? A ver Es que acá hay muchos Pero están Son Que están abiertos Así como el candy corn Solo que echemos toda la bolsota Y que se lleve la bolsota Le toca No sé, ya no veo ¿Tú ves algo? Oreos Si fuera a mí ya no me hubiera gustado ¿Por qué? No, pero es un chocolate Oh, Airheads Oh, ok Um, goshers ¿Qué más hay aquí? Skittles, ya dijiste que echaste, ¿verdad? Ok ¿Ya traes chocolate también ahí? No, no, no Ok Es que Si se fijan Las bolsas que dicen 14 dólares Sí parece mucho Pero Es que no sé Siento que Es muy poquito Para 14 dólares Siento que puedes agarrar más dulces diferentes Con 14 dólares ¿Verdad? Sí Es que es enorme ¿Cuál más nos falta? Bueno, no sé amigos Vamos a seguir buscando aquí Y ahorita les enseñamos todos los dulces que agarramos Bueno amigos Ya llegamos a la casa Acabo de poner a Grayson a dormir Y les quería enseñar lo que compramos Miren Oh, my gosh Estos están bien bonitos Estos van colgados Así en el árbol Los vamos a colgar Son cuatro Son dos negros Y dos blancos Pero están bien bonitos Oh, my gosh Y encontramos una arañota Oh, my gosh Miren qué grande está comparado a mi pie Oh, my gosh Y costó solo 7 dólares La que compró Ricky Que está allá afuera En la tela arañota Costó Creo que dijo 10 dólares Y les compré también unos vasos A las niñas de Halloween A Grayson su vasito A Grayson la calabacita Con la que va a usar para agarrar dulces Está bien chiquita Oh También Aquí están todos los dulces Aquí tengo el contenedor Voy a echar las bolsas así No los voy a abrir todavía porque Esta la tenemos afuera Y en el garage Y si la dejamos así con los dulces abiertos Se van a meter todos los insectos ¿Qué? ¿Ya me lo estás? A ver Y acá vemos el chile Oh, ok No, la más queda como atrás No, no, no No, no Ok Bueno Miren, aquí está el KitKat Twizzlers Voy a ver, a ver si Cabe todo Sí, está bien grandota Vale 7 dólares en el Walmart La mugra arañía Que está en la que vamos a poner Vale 10 dólares Sí, está más bonita Sí, está más bonita Y se duven las patas también Y luego también agarramos los rojitos Sí, esos para ponerlos en el árbol Están bien bonitos Están bien bonitos Ah, están bien bonitos Bueno, vamos a ver También agarramos star burgers Ejes Creo que sí, Ricky Sí, van a caber ¿Sí? Sí Yo pensé que no iban a ser muchos ¿Cuántos veces? Worms Si abrimos Si abrimos todos esos y los ponemos aquí ¿Ahorita? Es que tengo miedo que se vayan a meter los insectos Bueno, no sé Pero así hay que echarlos por ahorita No, no, ese no Este es mío, Ricky Yo te dije Ok, paletas Paletas Sí van a caber, creo Miren Sí, es que ahorita tiene Creo que las bolsas de paletas Tienen aire Pero sí parece que va a estar llena Es que yo pensé que iba a estar como hasta aquí Con dulces Nada Pero sí va a estar llena hasta arriba Mira Creo que sí nos va a sobrar Bueno, quién sabe Porque ya saben que a los niños Les pones un sign Ahí que dicen Nada más agarra uno Y agarran un puñote Y se echan Pero estos son míos Porque oh my gosh Yo quería caramelos Ahorita me los voy a comer Ya voy aquí afuera con Ricky Ya está haciendo la carne Ahorita se puso a hacer carne asada Porque ahí teníamos En el refri Por unos días ya Se siente a gusto aquí afuera Se siente a gusto Está todo agarra ¿Pollo? Uy, yo no sabía que había pollo Ahí nomás había tres Y ya la demás es carne Oh my gosh Los chiles Se miran deliciosos Sí van al cance ¿Verdad? ¿Crees que alcance carbón? Oh, no sé No te creas el cance ¿Sí? ¿De verdad? Oh, tienes más Quiero un elote Ahorita ya puedes agarrar Si te quieres No, pero allá adentro mejor ¿Te lo quemo más o así está bien? Así está bien ¿Sí? Ya Ya sácalos Los va a dejar aquí Para que no se concise No sufrí ¿Y la carne? ¿Tú ya no la vas a poner? No, estoy poniendo primor Ya lo voy a poner La carne Pero digo Y se primor Los chiles Los endotes Que es lo que se tarda más Pero eso está apagando ¿No? ¿O todavía está bien caliente Esta cosa? Está tan caliente Tócale No Bueno amigos Ya pusimos las decoraciones Miren Se miran bien bonitos ahí Oh my gosh Ya los colgué aquí Son cuatro nada más Pero sí se mira bonito Y ya pusimos la arañota también ¿Sí la enganchaste bien Ricky? Sí Que no se va a ir volando nada Esta arañota Se va a volar De todas las patatas Ok Bueno Pero ya se mira mejor amigos Miren Una arañota Ay La de antes nada más era un cuadrito Nada más era un cuadrito chiquito Y ahora esa tapa todo Mira Era esa Mirenla Déjalas pongo juntas Para que miren la diferencia A ver Deja voy para allá Porque Voy a caer si me meto ahí Miren Oh my gosh Esto está bien grande Comparado a esta Estaba bien barata ¿Qué? ¿La vas a poner ahí? Sí, para que se mella Así como en el bush Ok ¿O te vas a poner en el tree? Oh, ¿de dónde? No, aquí abrí Ok Ok Y esta creo que la vamos a quitar Es que la cámara sigue grabando videos Porque ve que se mueve esto con el aire Y empieza a grabar No, ¿no quieres intentarle colgarlo? Si quieres tratar Pero con ese banquito Está muy chiquito, ¿no? Sí No sé No sé, amigos Pero Vamos a Tratar de arreglar aquí Pero Creo que ya no vamos Ya no vamos a comprar más decoraciones ¿Verdad? No creo No, ya no gastamos mucho dinero Es que ya no gastamos mucho dinero Amigos Y en puras telarañas, Ricky ¿En serio? ¿Gastamos dinero en telarañas? No, no, no No nada más en eso Sino también los disfraces Oh, sí Los disfraces Y las decoraciones Ajá O mejor Cada Halloween Compramos Diferentes partecitas Así como O sea, poca poquita El año que viene otro globo Luego el año después otro globo Así Para que se mire más grande la colección Porque todavía falta aquí el inflable Y además no sé si aquí vamos a pedir Halloween Ajá Nadie en esta calle ha puesto Hay otras calles de esta área Que sí han puesto decoraciones Pero casi nadie ha puesto Y no sé Queríamos hacer trick-or-treating aquí Porque sería fácil Porque estamos en nuestra casa Podemos llegar rápido a nuestra casa Pero creo que vamos a tener que ir para atrás a Dallas Y trick-or-treating Todavía no sé Todavía no sé qué vamos a hacer Pero sí, amigos Espero que les haya gustado este vlog Denle un me gusta Compártelo Y nos vemos mañana Bye 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 ¡Gracias!